Vamos a ver a los moneros, queremos ampararnos contra los cambios climáticos que está provocando el congelamiento de cuentas, tómala señor juez, y yo estoy igual, ahí como vean los empresarios, circunstancial, lo de Aguililla, Michoacán no fue una masacre, fue una circunstancia de esas que pasan todos los días en nuestro país, y cuando hacen algo para que eso ya no pase, cuando lo permitan las circunstancias, no bueno, como vea la pobre mujer que no tiene la menor idea de lo que hace, es un gran cartón de Calderón, reelección, mire está con la careta del gobernador electo de Baja California, y asomándose a la mirilla de la reelección, ¿quién cree? Pues López, ¿sí? Estos dos elementos que se aprobaron, la consulta esta chafa de Baja California, y el tema de la revocación de mandato, son dos elementos que nos van a llevar prácticamente al fin de la democracia. Fotopal Face, tenemos que encontrarte un nuevo relevo, no sé, no sé, dinámico, jovial, onda, cuatrote, ¿tienes el Facebook de la quina? Le dice López, no, bueno, ¿tienes el Facebook de la quina? Va hasta un empujón 20-24, ¿cómo ve? ¿Eh? La reelección, revocación de mandato, ¿cómo se le llama este aparatito? ¿Era el qué? El trapiche, no, pues sí, es un gran cartón este, ¿eh? Miedo, va a querer facturar, ¿eh? Papitas, la empresa, y le dicen la madre, ¿no? Pues yo, ¿para qué quiero facturar? Nadie va a querer facturar y se va a caer la factura, se va a caer la recaudación, va a haber Baja California por guiacheta, ¿no? No, reelección, ajá, sí, cómo no, y mire, está a punto de estallar, ¿qué más? Rateros de chams, ratero de chams ya sin gas, mis desgastadas uñas solicitan permiso para retirarse, igual que Bartlett, ya estoy harto de acumular propiedades, Pemex, sindicato, y guachicol y todas las madres del muerto, no, bueno, ¿qué más? El país de nunca jamás, pasadísimo de chorizo, ¿cuántos votaron por mí? No sabían, a ver, cuando votaron por mí no sabían cuánto tiempo lo hacían, ni por quién votaban, güey, tú sí, una rata igual que todos los demás, la otra opinión. Tenemos nada que, no tenemos nada que presumir, durazo, yo sí, dice la muerte, no, está a caña, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a ver.